Que Wilson Berrios ya está en Boston no es noticia, la noticia es que hoy entra a su primera operación. Hoy ya lo ha confirmado su padre a través de las redes sociales, quien se llama de la misma manera Wilson Berrios, ha escrito en su perfil de Facebook. En este momento, Wilson ingresa a quirófano para su primera cirugía. Se trata de la primera intervención del joven en el hospital de Boston en Estados Unidos. Wilson Berrios, de 18 años, resultó afectado por la explosión de una cebolla la noche del 11 de diciembre en la Villa Navideña de la Plaza de la Solidaridad en Choluteca, en la zona sur del país. Pero hoy comienza su reconstrucción facial en Estados Unidos.